Aquí es, oiga, F2 ¿Cuántas tú, güey? Me voy a cambiar, me voy a poner la marca Yo no tengo armas, güey ¿Te presto uno o qué? No, 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 que no los tengo ahorita, te los tengo en la casa, ni tú ¿En qué andas? En el R8, güey ¿Ya te pusiste la máscara? Aquí estoy atrás de ti, me la voy a poner a pena Ok ¿Te la pones y te lo llevas o qué? ¿En el R8? Sí, güey ¿Por el esposo? Pero ya que, dile que no se puede poner máscara, güey Que eso es, si lo ven, lo van a chingar Oye, no te puedes poner máscara, güey Si yo voy por las armas, saco el otro carro Si te ve un administrador con máscara, te la va a quitar, güey Ok Pero Lo secuestro, o sea, deja que se cambie todo Y lo secuestro, o sea, ya que esté bien cambiado Le metes poses, güey, y lo cargas Le dices ¿Qué dices, güey? En ese momento queda secuestrado Que no puede hablar ni nada Y ese pedo, ya sabes Esos son Ya están creados, güey Todos tres máscaras, güey No, 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 creo Pienso yo que a lo mejor no las ocupamos Pero igual ¿A cuál? Nunca sabes O sea, los pelotazos No vamos a ocupar armas No vamos a pelar Pero Oye ¿Me escuchas? Pero lo que te digo, vamos a hacer lo mismo, güey Tú agarras la feria, güey Nos vamos en el carro Y en eso me pides a abrir el maletero Que metas el dinero, güey Y dejarlos Para que después pase yo Vuelvo, verga Y aquí me voy a cambiar nomás No me la puedo quitar Dice que no se la puede quitar, güey Sí, se puede Dale en ropa, güey Ropa y máscaras Ahí dice, güey Me va a faltar uno, güey No, está listo Dale a la E ¿Ya? No, pues, te has secuestrado, mi compa Tienes prohibido hablar, ¿eh? No lo puedo meter en el vehículo, cuervo Ah, dile que se suba, güey Te vas a subir al carro cuando te suelte, ¿eh? Hey ¡Súbete, súbete! A ver, lo llevo para la casa No, no, para acá, no, drogas Bájate, bájate, súbete hasta que yo me suba ¡Fúrate! Ya no me puedo bajar ¡Súbete, súbete, súbete! ¿Me llevo para el banco? Eh, sí, güey Inventario Se rió el morro con los... Dile que si todo sale bien que lo vas a aliviar, ¿eh? Si todo sale bien te voy a saltar de una feria, ¿eh? Nomás no haga mucho escándalo Métete al banco, métete al banco ¿Qué pedo, güey? Güey, saqué el arma, güey Ya no la traigo, güey ¿Qué pedo? ¿Cómo? La tienes en inventario, güey Ah, cierto, cierto Vente para acá Pásale, más para el fondo Más para el fondo, vente Métete pa' allá Métete pa' allá Métete pa' allá Qué, güey No me acuerdo ni qué traigo, güey Carabina Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Acá pa' arriba No ocupo carabina Va pa' arriba Rápido Retirar Carabina Rápido 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 Aquí lo tengo ya, este, verga Ya está Ya le dijiste que si salía bien todo el pedo Que lo le ganamos Sí, ya le dije, dale Ya está enterado Vale, voy para allá ¿Te vas a traer a otro o qué? Sí, güey Aquí, quédate, aquí, quédate Ponte ahí Tu carro, güey Ponte ahí, el gabinete, ponte ahí Aquí está fuera del banco Ahorita lo mueves de ahí Está bueno venir por ti, ¿eh? No voy a hacer nada Ey Tiene que se ocupa agua o comida Oye, si ocupas agua o comida, me avisa Ey Está bueno Ahí está ya, güey ¿Y dónde lo pongo el carro? Está donde te salgas, güey No lo dejes al vato solo No lo dejes al vato solo, ahorita Ahorita mueves al carro, güey Hasta que yo llegue con el otro vato Con esto que llegue me avisa, güey Porque el morro lo deja en el segundo piso, güey Déjalo Déjalo Lo hubieras dejado en la parte de abajo, güey Si lo dejes, en la de abajo, güey Sí, que salga en la parte de abajo Vente para acá Vámonos para abajo Ey Vámonos para abajo Ey Vente Vente ¿Eres nuevo en la ciudad o qué? Ey ¿Eres nuevo? Sí Ah, pues ni modo, amigo Te tocó Lo bueno es que si sale todo bien Ahí te va a tocar una feriecita Voy para el gimnasio Y en el ayuntamiento no hay nadie ¿Para allá para la bodega? Sí, en la parte de abajo Junta la bóveda Vente para acá Por aquí te voy a esperar Vente, te vamos a traer compañía De todos modos Para que no esté solito ¿Andas bien de comida, de agua? Sí Ya está Ya se enojó el morro, güey ¿Por qué? Ya me contestaste bien serio, güey Ahorita me contestaste riendo así Ya me contestaste bien serio Cabrones No encuentro a nadie En el gimnasio no había nadie Vamos a ir para la junta otra vez Es que con dos cabrones Con esos dos Dos Mississippi, güey Con un cabrón No, no, no Sí, cambiaron las reglas Cuervo ¿Cuántos son tres? Por rehén Son dos Mississippi mínimo Por rehén, güey Por lo que te digo, güey Puedo pedirle cuatro Mississippi, güey ¿Y para dónde lo vamos a pelar? Sí, güey Pues para donde De Dios quiera Sí Sí, nos vamos a ir a quitar la máscara y todo el pedo Buenas caballero Buenas, buenas Venga Venga, lo voy a llevar a que se cambie Súmase Ya hay otro Lo voy a llevar a que se cambie Para que se quite eso que tiene encima Con F2 F2 Se pone el cinto Por favor ¿Qué tal? ¿Cómo le va su día? Ah, órale, órale No, pues bienvenido Este En la En la Se va cambiando la El esquina Si ya se quiere quedar con ese Pues se queda con eso Oiga Ah, sí, sí, sí Ya sé Y por lo pronto Ahorita le voy a invitar A una fiestecita ¿Qué le parece? Va, va, va ¿Es el rojo el tuyo, güey? No, güey Dios negro Aquí es uno rojo La verga, güey Trae 28 de gasolina Y me fijé cuando Cuando trae gasolina Trae, güey, güey F2 Al F2 Y se baja Aquí queda medio la gasolina ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? A la X, por favor Pícale a la X ¿Cómo estoy? Sí, andamos bien Andamos mal Déjale picado a la X, por favor La manita de arriba Eso es Ahí te traemos un amiguito, eh Así nada más Usted tranquilo Que todo va a estar bien Ok Si todo sale bien aquí, compañero Pues Ya sabe Va a haber buenos frutos Para usted Y para mis compañeros Buenas, buenas Lo voy a ver en el gimnasio Buenas Ahí le dejamos un compañero Ahí abajo, eh Para que hagan plática Le hace falta agua, comida Nos pega un grito Ahí está, mire Para que se conozcan Guapo Si les hace falta comida O agua Nos dicen No quiero que se me muevan de aquí Porque el cabrón Se me ponga loco Este Va a morir Ok Así es que Tranquilito Que si esto sale bien Ustedes van a ser recompensados Me pueden buscar Como El señor De las canas ¿Entendido? Ya dijo Así es que Tranquilito Que esto va a pasar rápido No les va a pasar Absolutamente nada Vamos parejita ¿Tu carro, güey? Mi carro no sé, güey No está afuera Chécale, chécale Y si está Lo mueves para un lado Para que no Toma fotos de la plata O si no No, no, no Y déjalo a la verga Nos vamos en el blanco Ya no está mi carro aquí, güey Bueno Y déjalo Y déjalo Vente, vente Empieza el atraco Y ponte pilas Que no se muevan Acuérdate que no te puedes mover De ahí Del círculo Simón Se llevaron mi carro, güey Tengo un chingo de cosas En la capela, güey No, pero no le pasa nada No la pueden abrir Déjame cerrar el mío, güey No me hizo cuando empiece Ya, ya, ya No te muevas de ahí, eh Simón Estos vatos no pueden entrar O sea, no pueden entrar Haciendo su No, no Tienen que entrar Manitas arriba Al huevo Sin pillos y sin panchos Sin pincho Acuérdate que cuando agarras la feria Y te vamos a oír Me vas a pedir abrir el maletero, güey Si sabes cómo Chore Pues me imagino que Si pedir abrir el maletero Si La picas a la cara Si Y le das ahí Y pedir abrir el maletero Simón, Simón Ya, ya Y ahí me lo pides Y vas a meter En la feria Estás haciendo un atraco Tú, socio Estás robando un banco Sí, ahí vienen Vienen, vienen, vienen Los rehenes, güey Vienen para arriba De la verga Se querían pelar Se querían pelar Pero me vieron Y bajaron otra vez Corriendo, güey Cabrón Que se sube Me lo voy a meter, culero Te estoy avisando, eh Así es que Con penos Se los carga la verga No escucho poli, güey Y si no llega la poli ¿Nos podemos pelar? Nos pelamos a la verga, güey ¿Cuántos segundos faltan? 190 No voy a desactivar Acuérdate que no puedes Te dar dinero, eh O sea, ponerle su altar Pero, güey, es que hay dos policías No hay pelo, güey No hay pelo, güey Y la otra vez, hijo de su puta madre Que te vayas pa' allá pa' abajo, cabrón Pues... Le voy a meter un puto pelotazo Que se vuelva a mover de aquí, eh Si los veo en las escaleras Les voy a dar pura verga Y se me van a ir a morir Pulitos, eh Pónganse verga atrás Para que parezca que está el pistola Hijos de su puta madre Pinche panzón de mierda Ahí viene la chota Ahí viene la chota, güey Vente pa' acá Tú les apuntas, güey Cualquier pedo Saca el fierro Buenas, buenas Vamos para allá, para atrás Caballero, por favor Permítame, levante las manos Vaya para allá Para la parte de atrás Para donde está la puerta, por favor Para allá Para donde está la puerta Sí, allá Para la puerta, señor Yo no dije puerta de atrás ¿Cómo le va a subir? Más para allá, por favor, caballero ¿Cómo le va a subir, caballero? Muy bien Aquí ya sabe Trabajando Trabajando Ando Así nomás Sí, pues mire Somos militares, jefe Para que nos vaya viendo Echando un ojo Se activó una alarma Es correcto Retiro mis pelotas Yo la activé Estamos en un atraco ¿Qué le parece? ¿Cómo le ve? ¿Cómo la ve, oficial? ¿Cómo la ve, oficial? Eso es correcto Eso es correcto, oficial ¿Y qué lo trae por aquí? ¿La alarma, entonces? ¿Entonces lo trae por aquí La alarma? ¿Que si lo trajo por aquí La alarma? Eh, pilas con los vatos Que no se salgan, tú, chure Ya, ya, ya Aquí estoy torciendo Todo el cuadro, güey Se cagaron abajo ya Los verga Ya se acabó, ¿no? Veinte segundos Ah Eso es correcto Mi estimado Cabeza de Churlito Ya Ok Mire, jefe ¿Qué le parece Si esta se da media vuelta Y todos salimos bien? ¿Qué le parece Esa idea? Pues sí Pues todos nos vamos Cada quien para su casa Digo, aquí no está pasando Nada Fue una alerta Que se activó Este A ver, a ver Quietitos a la verga Ese activó Porque mi compañero Estando aquí sacando el dinero Hizo un Sale bien Ya saben Que rollo Y desactivó un cable ¿Cómo la ve? Va, va, va Mire, oficial Dejémonos de jueguitos Vete para abajo Vete para abajo A la verga Tengo dos rehenes aquí Los cuales a ustedes Le pueden te ayudar No te vas siendo pinche payaso Eh Ya te dije No me bajes las manos Por favor Si no Me veré obligado A pegarle un tiro En la mera frente No me chingan Estos hijos De su puta madre We Va, va, va Pues mire Tengo dos rehenes Si gusta pasar conmigo Para que los Mire Siempre con las manos En alto Por favor Pásale para allá Para adentro Oficial Mire Allá Por la puerta Ahí está mi compañero Sigue recto Sigue recto Sin miedo Claro Yo voy atrás Voy atrás de usted Voy atrás de usted No se preocupe Nomás que no lo puedo llevar En la parte de atrás Ya sabe No señor Pues no puedo Discúlpeme Hijo Que le quede Que le quede bien en claro Pues no lo puedo secuestrar Por falta de De compañero De usted Digo No hay problema No sé Usted confíe No, 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 no Corre No, no, no Bueno Usted me hace algún jueguito Y me lo voy a chingar No, no se preocupe Vente, vente Vámonos Dale para adentro Oigan ¿Me permite bajar Dentro de los brazos? No, no, no Ya se cansó Los brazos arriba Sinceramente Sí Me está dando Un calambre Pues no puedo Jugármela yo Como la ve Usted va a detener Siempre Los brazos en alto No, pues si quiere Déjeme vueltro tantito Que rasquera Ni que rasquera Pásale para acá Esto rápido Pásale para acá Manos arriba Con una chingada Una Arriba Cabrón Se bajaron Están sola Pues mire Cada vez que abro la puerta Una A ver A ver Que se vayan a la puerta No, no Venga 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 No se como No se como No se como Si No se como están En que estado Si les ofrecieron agua Y comida Claro, claro Usted pregúntele Bueno, buenas Disculpen Como los trataron Si los trataron bien Para saber si se puede llegar A una negociación más clara Si Si Está bien Caray Como que si está bien A las cobilleras Se les ofreció agua y comida Disculpe Ok Ok Así es Perfecto No se preocupe Entonces A mi que ha quedado todo claro Mueve para arriba Si usted quiere No, no Ustedes no se van a mover Hasta que venga el oficial Por ustedes Entendido Pásale para acá Mi judicial Oiga, nada más que se me van a bajar las manos Por la puerta Manita arriba Manita arriba Ya sabe Aquí yo le voy a abrir La puerta La puerta no se abre Yo le voy a abrir Yo le voy a abrir Pásale Pásale Te quedas acá Con ellos Ahí adentro Venga Venga para acá Vamos a terminar de hacer Esto que Esto que Ya me están esperando Con las tortillas de harina Muy bien, eh Muy bien Ahí vamos progresando Ey, déjame apuntar Estás desposado Estás desposado Déjame apuntar Bueno, pues ya los vio Oficial Este Ya vio que todos están bien Este Le voy a pedir No te pa' ya No te pa' ya Gordito No te pa' ya Ocho misisipis Sin vallas Y sin pinchos Ay, güey Ah, canijo Y por qué Y por qué Y por qué No me los puede dar Digo Si se ve que Este es una persona Muy amable Y con unas mamatas Muy grandes Ah, digamos Digamos Entonces no es verdad Ah, entonces Entonces Ah, ok Dale, dale Váyanse pa' abajo Hijos de su puta madre Que no entienden Ni un puto peso Les va a tocar Si andan de payasos ¿Eh? Queda la mitad No, pues de qué Estamos jugando Oiga, usted no está Valorando la vida Que chingados Están jugando Creo que ese debe ser Su trabajo principal Ahorita están bien A gusto Con comida No, pues si no A ver, a la gente de payasos Le vamos a levantar La verga No les va a tocar Ni un peso No vayas a dispararles Uuuuh Mierda Usted no me anda amenazando Porque ahorita Usted en este momento Está bajo mis manos Yo les recomiendo Que esté un poquito Más tranquilo Porque si no Esto va a reventar Así es que Usted no me puede Andar amenazando Estando aquí Como negociador Porque se va a tener A los consecuencias Como una vez Pues que sea La última vez Nada más Que me vuelva a amenazar Estando de negociador Porque la próxima Le voy a meter Un pelotazo ¿Entendido? Aquí estoy gordito Todavía Aquí estoy Bueno, entonces Yo no quiero Sus cuatro Sus cuatro Misisipis Sin valles y pichos Yo quiero Siete Siete Misisipis Sin valles y sin pichos Y todos salimos Felices y contentos Ok, mire Se la voy a poner Más facilita No es su última oferta Aquí vamos a la siguiente Seis Misisipis Desde que El motor Perdón Desde que nosotros Desde que el motor Este encendido Seis Misisipis Desde que el motor Este encendido Desde que estamos Los dos arriba Esos son cinco Misisipis ¿Cómo la ve? Seis misisipis Desde que el motor Este encendido Misisipis Desde que el motor Este encendido Seis misisipis Desde que el motor Este encendido Seis misisipis Y de una vez Que se arma Lo que se tenga que armar No, no, no Usted no me está negociando Usted me ofreció Una cosa Y usted Yo le ofreció Otra Cinco Misisipis No, no señor Cinco misisipis Sin billos Sin pinchos Y sin vallas Perdón Se me lengua la traba Discúlpeme No señor Cinco misisipis Sin pinchos Y sin vallas Desde que el motor Este encendido Yo ya me bajé De ocho Oiga Y usted no ha subido Que media Medio misisipis No señor No, yo le sigo subiendo Y a ver Hasta que no nos vamos Pues yo tampoco Yo tampoco Así es que Cinco misisipis Es mi última oferta Y ya que pase Lo que tenga que pasar No señor Por si me la está poniendo De lo que salgo En la puerta Y me subo Ya pasaron dos misisipis Cinco misisipis A partir de que uno Se sube Y como me lo va a contar Pero como Dígame Llegame un ejemplo Correcto Trato hecho Caballero Cinco misisipis Cinco misisipis A partir de que el primero Se suba al vehículo Vamos a ir para allá Sí, vente para acá Sí, no, no, no No quiero hacer tranzas Permítame decirte nomás A ver, no te salgas No te salgas chores Puedes con los rehenes We ¿Eh? Puedes con los rehenes Ponte equipo Que vean los rehenes Lo llevo Lo vamos a poner Te vas a poner De la izquierda Si quiere Si quiere vamos saliendo ¿No? Ok, ok Te vas a poner Al lado derecho Y de las tres Vamos a subir ¿Y los rehenes qué? Ahí déjalo, que te valga verga Señor, le recuerdo que quedamos sin pichos y sin vallas, es correcto Es correcto, mira aquí el exagerado Puedo revisar su carro, que vea que todo esté bien, si yo ya no sé A ver, a ver oficial, uno nomás, me voy a subir y me voy a bajar Voy a probar que el vehículo esté desbloqueado, ya ve que a veces no No, si, que es desbloqueado la alarma, no, si, si, no ha pasado Igual yo no puedo contar hasta que usted no se sube el vehículo Permíteme, permíteme Voy a salvo, voy a salvo, voy a salvo Me escucha, se me quedó trabado Ya lo escuché, nomás escuché, escucha Que si, güey, te le digo Si me escucha Afirmativo, afirmativo Puta, güey Se te trabó A ver, bueno, entonces a las tres, ¿verdad? Ahí nomás le pido que ese vehículo Como, perdón El vehículo policial, si me lo puedes hacer por un lado, ¿y qué? No, no le estás robando, joven Bueno Va, una, dos, tres Un Mississippi, dos Mississippi Tres Mississippi Ahí te he pedido el maletero, güey Ya te lo pido, te lo abrino Depositar Fifty Money Dos, ocho, seis Ah, verga Ocho, dos, uno, seis Me caí, güey ¿Neta, güey? Vete, 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 vete Ya te hice el dinero ahí en el maletero, güey Puta, güey, neta, güey Te caíste, güey Vete, estoy bien clavado yo, cuervo Estoy bien clavado Ah, la verga, güey Estoy bien clavado, cuervo Aquí no me encuentro nadie, güey Acaba de pasar por aquí el vato Yo si lo veo lo puedo pelotear, ¿no? No, 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 si no te voy a anotar, güey No, pero si lo veo Si viene para acá lo peloteo Ah, sí, güey Anda por aquí buscando, mergiza No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo ¿Qué pedo, güey? ¿Pero por qué te caíste cuando me metí el cinto? No me puse el cinturón, güey Y en mi pantalla, en mi pantalla chocamos, güey Se me chingo el carro, güey Y valió verga ¿No lo puedes revisar si no le das permiso, ah? No, no, pero tú fuera Voy a correr, güey El vato no me viene siguiendo, güey Creo, güey Yo los escucho por aquí cerca, güey Yo donde lo vea subiendo aquí donde estoy, yo le voy a meter una pelotiza, la verga Escóndete lo mejor que puedas, yo ahorita paso por ti Ya, yo estoy bien clavado, cuervo Bueno, tú quédate ahí, quédate ahí Estoy bien clavado Oh, que la verga, güey Mi mamá me pueden llegar por un lugar y en ese lugar estoy apuntando Y para llegar, güey, tiene que subir unas escaleras mamalonas Nada, que tiene que subir sin arma, güey Cuanto le vea la pinche cabeza aquí lo voy a pelotear, güey Me voy a cambiar, güey, luego ya paso por ti Limón ¿Y yo qué? ¿Cómo me quito la máscara, la verga? No, voy a pasar por ti, güey Pero yo se supone que he cambiado, ya O sea, mientras yo me cambie, güey, ya, güey O sea, al momento que yo me cambie, yo ya estoy limpio, güey Sí, mon Se me dan de verga y andaban diciendo que cinco días sin Sin que se les pelara un atraco No, tomamos un retuxito Aquí anda, aquí anda Convocatorias abiertas para policía Ya se rajaron Ya ando en otro carro, güey, pero ¿Qué diferencia hay transporte médico contra EMS? En el transporte médico, nomás vas a A cargando medicinas y eso, mamá Me avisas si vas a subir porque si no te voy a pelotear a ti también Sí, pero no sé dónde estás, güey Igual te me dices dónde Sí, mamá Te escucho las sirenas, pero medio lejos Sí, déjalo a la verga La verga Tapiñate, güey ¿Eh? Tú tapiñate ¿Qué es eso? O sea, que te descontas Sí, 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 estoy bien clavado yo, mijo Que no puedo nos dar a la puta casa de la verga Se le dan la verga, mano Ya estoy dentro de la casa Ya estoy limpio ¿Ya? Sí O sea, yo ya Ya me cambié de ropa El único pedo, ¿sabes lo que voy a hacer, güey? Sí, güey Que para irme de aquí para allá, güey Necesito irme en el pinche, en el R8, güey Mira, yo me puedo ir de aquí Me puedo meter en Bergisa y enviarme una tienda Tengo una tienda aquí en Porto, güey No, hombre, no, no me hay que etiquetar Me voy a ir en un pinche carro rojo Como quiera no me pueden hacer Ya, o sea, la mamada sería por un carro rojo En caso de que me paren, güey, pero ya sería una mamada Voy a, güey, ahí quédate, güey, voy a llegar en mi No, no me ven en este carro, la verdad Es que en este carro Es que no sabes dónde estoy, verga No, pero más o menos Me voy a dar una idea por dónde te caíste, se la verga Por más o menos, güey No, no nos hubieran dado a hacer un misisipio Y me apelotean en el suelo, güey No, pues no mames Me quería dar cuatro misisipis Desde que salga de la puerta Y le dije, ah, mire qué verga Dices que tienes una Una, ¿cómo se llama? De la escalera, dices Dices que tienes una camisa cerca, ¿no? Para cambiarte Sí ¿Qué más tienes? ¿Qué es el símbolo que tienes más cerca? Es un símbolo de peso de un avión azul Ajá ¿Ves dónde está ese? Ajá, el avión y el signo A la derecha de ese símbolo Hay una calle Estoy como el avión, güey Pero del otro lado, de la derecha Hay como unas casitas en el mapa Ok, ya ves que por la otra calle Hay como una callecita, güey O sea, es un cuadro Izquierdo y luego el otro cuadro A la derecha grande Que casi se abarca cuadritos En ese estoy Arriba del techo Bueno Va, 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 ahí llego ¿Ya vienes en corto? Vájame bajando No, 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 ahí quédate Yo te digo Tú te estacionas aquí afuera, nomás Sí Pinche policía guangos Espérate Ya voy llegando, güey Voy bajando Jajaja 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 Ahí están en una escalera No sé si tienes eso ¿Eso eres tú? Sí, tú en un carrito así de NPC No te veo, güey Ay, yo te vi Jajaja Jajaja Que te mueres tú, pendejo Jajaja 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 Deja, quito la máscara aquí, ¿no? Jajaja No hombre, cámbiate todo completo Jajajaja Jajaja Jajaja ¿Dónde está el stream? ¿Estás viendo qué? Unm Ahorita lo sabes No sabes que lo están en el ratito No mames, ese se fue tu puta madre Jajaja El pinche chorta se pone a amenazarme Cómo que bien, verga, güey Si no, ¿a quién lo va a matar? Me decía, espérate, ¿cómo te vas a matar? Si estás negociando Y se escucha a la patrulla Pasó hecha verga la patrulla Cámbiate en vergüice, ya no nos pueden hacer nada Lo que sí es que estamos en un vehículo robado A la verga ¿Sabes qué? Mejor me voy a bajar, güey, nos vamos a la verga El Dani Sí, nos vamos a pide a la verga Y la bufanda, ¿dónde era, güey? En corbatas Vamos a la verga, güey ¿Dónde estás? Aguanta, aquí a un lado Así se roba un pinche banco a la verga Server Raza for Life Dale like y suscripción a la verga ¿Entendés?